Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de esto que es tu canal de Michael Milbos Si te gustaría aprender a hablar como el ratón Miguelito, mejor conocido como Mickey Mouse Pues quédate en este video que te explico como tu lo puedes hacer con tu propia voz, comenzamos Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ningún de los videos Y que tienes que tener esas tres cosas en cuenta, si que si, la primera tener un vaso de agua a la mano Seguido de precalentar o calentar nuestra garganta y por último escuchar un audio del personaje o video Para grabarnos las frases comunes, para poder hacer esta voz se requiere de algunos sencillísimos pasos Nada más y nada menos que de tres sencillísimos pasos y uno que es opcional El primero de los pasos es poder hacer este sonido Ajá, ajá, el ajá, hola, ajá, hola, ajá, hola, ajá O sea, ese ajá, ese sonido de ajá, hola, ajá ¿Cómo se hace este sonido? Se hace desde el diafragma Ajá, hola, sí, como de hola amigos, ajá, ajá Ok, primero es hacer ese ritmo desde tu diafragma El segundo paso El segundo paso es que tienes que ser imperativo al hablar Mickey Mouse no habla así como de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mickey Mouse No, él habla así como de Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Mickey Mouse Ajá, churrus Entonces es muy imperativo al hablar, ¿sí? Y el tercero y último paso, pero no al menos importante Es que él alarga sus palabras Él no nada más hace esto de Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos amigos? No, él dice Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amigo Mickey Mouse ¿Quieren entrar a mi casa? Miska, busca Mickey Mouse Ajá, churrus ¿Sí? Él alarga sus palabras Te repito, los primer pasos es Este sonido Ajá, ajá Te repito, mira, no sé si se alcanza a ver Mi estómago se mueve porque uso mi diafragma ¿Ok? Desde la boca, el estómago o el diafragma Es el primer paso Segundo paso, ser imperativo Casi como hablar rápido No sé cómo decírtelo Ser un poquito loco al hablar Y el último paso es que él alarga sus palabras Yo espero que este video les haya gustado Si fue así, te invito a que te suscribas al canal Activen la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos Esta es una actualización de un video Que ya había hecho anteriormente Yo espero que te haya gustado Y te haya sido útil Así es que nos vemos en un próximo video Chao